a este ejercicio, pero por sector de actividad. Aquí vemos para los indicadores de gobierno cooperativo, aquí como que hay diferencias también entre los sectores, no todos divulgan de forma igual, de forma completa. Hay quien destaca de estos sectores, el sector de servicio de utilidad pública, tiene un 82% de la información completa en sus reportes en esta sección de gobierno cooperativo, y un sector que también destaca por no tan buen desempeño, que es el sector de finanzas. Ahora igual recordémonos que este sector este año todavía no está obligado a divulgar, entonces la información o la aplicación de la norma fue voluntaria, como que las cuatro empresas que analizamos sí reportaron según aplicando la norma, pero quizás este año la exigencia para ellos todavía no fue tan alta, entonces así también nos explicamos un poco este porcentaje. El sector de servicio de utilidad pública, que es el que más completo reporta, ahí hay dos empresas por lo menos que tienen una matriz europea. Ahí está Aguas Andinas, por ejemplo, con una matriz francesa, está en él con una matriz italiana, entonces ahí también nuestra visión es que esto puede exigir un nivel de información un poco más alta. Y también obviamente no por su naturaleza de actividad, este sector está entrando más a cuáles son sus riesgos, cómo los están gestionando, lo necesitan hacer para poder operar al final, pero bueno, quizás podemos hablar sobre esto más adelante. Los otros sectores vemos que están como entre un 55 y 66 por ciento de completitud de la información, es decir, más o menos como dos tercios de la información que requiere la norma, si lo divulgan en sus reportes. ¿Cuál es, entrando de nuevo al indicador 8.2? ¿Cuáles son indicadores de sostenibilidad por tipo de industria? Ahí vimos que todas las empresas están reportando, aplicando los estándares ASPI, cuáles fueron los que los reportaron de forma completa, bienes inmobiliarios, consumo discrecional, industrial, materiales, producto de primera necesidad, servicio de utilidad pública. Los sectores finanzas, me imagino que de nuevo, porque todavía no aplica la norma, todavía no lo hicieron de forma completa y energía, pero ahí también, ojo, en este ejercicio de este año del screening, solamente tenemos una empresa en este sector, empresas COPEC, que cumplieron este año con nuestros criterios de inclusión. Entonces, ahí está, solo de comentario. Ok, eso fue completitud, ¿no? Ahora entrando, o queremos mostrar toda esta información en comparación con la calidad de las prácticas. Como dijo Caroline, esto no es la calidad de cómo divulgan, eso es la calidad de la gestión, ¿no? Como de la gestión que obviamente están informando en sus reportes. Aquí estamos haciendo la comparación, ¿no? Estos son los indicadores de la sección gobierno cooperativo, mostrando aquí en azul más oscuro la calidad, nuestro, ¿no? Como puntaje de calidad. Y en azul más clarito está la completitud, la que vimos recién, ¿no? Pero la queríamos contrastar aquí. ¿Qué vemos? Hay dos sectores, hay dos indicadores, perdón, donde calidad y completitud está más o menos igual, ¿no? En marco de gobernanza, gestión de riesgos, no hay gran diferencia entre completitud y calidad. Ahora, el resto de los indicadores sí, ¿no? Y ahí, sobre todo, ¿no? Ejecutivos principales, un 77% de la información que está completo, pero nosotros evaluamos la calidad de la gestión solamente con un 45%. ¿Cómo pasó esto, no? Ahí les quiero dar dos ejemplos, ejecutivos principales y directorio. En ejecutivos principales, ¿no? La completitud, ¿cómo qué fue completo? Por ejemplo, el requerimiento, ¿no? De identificar los ejecutivos, si estaba la remuneración de forma consolidada, si estaba el plan de compensación, sí, aportan su compensación fija y variable, si existe esto, pero en calidad nosotros miramos más allá y miramos la diversidad también entre los ejecutivos, miramos la experiencia de los ejecutivos, miramos en plan de compensación, ¿no? La parte variable, existen long-term incentives, incentivos de largo plazo, intensivos de corto plazo, esta compensación está relacionada también con alcanzar objetivos ASG, y ahí, bueno, ahí está este indicador, o las empresas para este indicador no tenían un desempeño tan bueno. En directorio hay también, hay una diferencia, ¿no? Entre completitud, 60%, calidad solamente 42%. En completitud, sí, todos los reportes tenían, ¿no? Los miembros del directorio identificados con sus experiencias, ¿no? Las remuneraciones también estaban, lo que quizás estaba de forma más incompleto de información son los procesos, ¿no? En este indicador pregunta también mucho por cuál es el proceso para capacitar el directorio, la evolución del desempeño, la, no sé, visitas a terreno, está ahí, y ahí la norma pregunta, y es curioso porque es mucho en este indicador, pregunta si el directorio hace esto, ¿no? Si el directorio va, tiene visitas a terreno, si el directorio tiene una evaluación de desempeño. Y entonces aquí, si en el reporte informan de que en este momento no tenemos una evaluación de desempeño, bueno, está informado de forma completa, ¿no? Entonces, está aquí en completitud, sí, está, pero de calidad, obviamente, tiene cero puntos, ¿no? Entonces, aquí, aquí también no existe, por eso existe esa diferencia también. Haciendo ese mismo ejercicio para los sectores de actividad, lo que vemos, ¿no? Aquí, que, bueno, que sí, es bastante más homogéneo, ¿no? Como que hay varias empresas, varios sectores donde calidad y completitud es más o menos igual. Vemos también que servicios, que el sector de servicio de utilidad pública sigue siendo el con mayor desempeño, ¿no? Ya tenía el mejor desempeño en completitud, aquí también lo tiene en calidad, ¿no? Quizás también lo que es interesante aquí, el sector de finanzas, que es el único sector que tiene más calidad que completitud, ¿no? Eso es porque tiene varios requerimientos no informados, pero lo que informa lo hace, ¿no? Como la gestión detrás de esa es muy buena, en verdad. Ahí también, ¿no? Por ejemplo, gestión de riesgos, ahí ese sector es súper fuerte, ya tiene gobernanza, procesos, ya lo tiene súper incorporado. Eso, y ese mismo ejercicio, ¿no? Mirando calidad para el indicador 8.2, aquí si nos recordamos, ¿no? Completitud en ese punto estaba muy alto también, había un 85% de empresas que informan de forma completa este indicador. La calidad es muy similar. Nosotros evaluamos con un 87 puntos el promedio de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que preguntamos aquí? ¿Qué es lo que miramos aquí? Me lo anoté como para hacer también un ejemplo. Calidad miramos aquí. Primero, identificar los temas financieramente materiales, ¿no? Si la empresa lo hace, primero. Después, si utilizó SASB. Tercero, si también como incluye la materialidad de impacto en este análisis, el historial de los datos, ¿no? Entonces, los indicadores SASB, si es de solamente un año o de más años para atrás, que es difícil si lo sé porque es el primer año que lo tienen que divulgar, pero quizás lo tienen para atrás. si tienen un índice SASB. Si, claro, el proceso de cómo levantar estos temas fue de forma colaborativa, como de consultar a sus grupos de interés, y si estos temas se actualizan anualmente, ¿no? y si las empresas cumplieron con cuatro de estas buenas prácticas, les dimos el mejor nivel, ¿no? El nivel 3, el mejor puntaje, ¿no? Y, bueno, ahí el promedio es un 87%, tenemos varios de los sectores donde todas las empresas cumplieron con ese nivel de calidad, que nosotros definimos, bienes inmobiliarios, consumo discrecional, energía y materiales, ¿no? Ahí todas las empresas que analizamos tienen ese mejor nivel. Muy cortito, ¿no? Como dos gráficos, queremos recalcar quizás un hallazgo también como site effect de nuestro análisis, miramos ahí reportes, muchos reportes, muchas páginas a veces, algunos, bueno, no, hay una empresa que tiene más de 600 páginas y solamente, ¿no? De reporte como de información ASG. Nosotros aquí quitamos a los estados financieros porque esos no los miramos, ¿no? Y, bueno, tiene una de completitud de la información, yo creo que eran como un 71%, algo así, yo creo, pero si miramos, ¿no? el punto más a la izquierda en verde es una empresa que tiene menos de 100 páginas y tiene ahí en completitud un desempeño aún mejor, ¿no? Entonces, solamente eso de que no necesariamente que más información es mejor. no lo que lo que ya estuve contando un poco en el, en el, ahora con los resultados de que en algunos casos, sí, ¿no? La, tenían sectores, había sectores donde había más completitud y más calidad, ¿no? decir como estas empresas sí aprovecharon la oportunidad de en la divulgación mostrar todo su buen desempeño, pero eso no, no está garantizado de que es así, ¿no? Hay también sectores donde sí hay alta completitud con, de información que requiere la norma, pero la calidad de la gestión que está detrás y ha implementado en la empresa quizás todavía no es tan alta. Así que esos fueron los resultados y, 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 bueno, invitarlos obviamente, ¿no? Después cuando enviamos el, el estudio que, que lean estos resultados después también de los otros sectores y de, de forma consolidada después. Gracias. Gracias, Ánica por tu presentación. Incorporar procesos, prácticas y políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo a la luz de la nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero ha significado todo un desafío para las compañías chilenas, tanto para aquellas que ya han participado en el primer ciclo de reportes sujetos a esta regulación, como para aquellas empresas que se irán incorporando prontamente según el calendario previsto por la CMF. Para conocer de primera fuente su experiencia, dejo con ustedes a Gonzalo Rodríguez, jefe de banca responsable, quien nos compartirá la estrategia ESG de Banco Santander, Chile. Hola, muy buenos días, vamos a tratar de no alejarnos mucho el micrófono. Bueno, primero agradecer a Gobernar por la invitación, la verdad es que nos pone muy contentos poder contar nuestra experiencia, suponemos que salimos más o menos bien en el estudio anterior, si no, no nos darían invitados, pero sí sabemos que todavía hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar, no un camino fácil, pero al menos lo empezamos. Acá vengo a contarle un poco, también le pregunté a Germán, bien, qué esperaban de la presentación para no hablar de algo que no tenía mucho que ver o irme por la rama, un poquito voy a hablar de la estrategia y STI que tenemos dentro de Santander, pero después algunas claves concretas de cómo nos va a servir a nosotros para bajar esta estrategia y cómo no dentro de esas claves la importancia que tiene la transparencia y la rigurosidad en la entrega de información. Lo primero no voy a dar la lata con explicar cada una de estas iniciativas porque todos las conocen, pero para nosotros es sumamente importante adherir, suscribir, estar todo el tiempo monitoreando y que nuestra base sean las grandes iniciativas globales en términos de sostenibilidad. La mayoría de ellas o todas son parte de la ONU, pero como la ONU también tiene directrices para empresas a través de Pacto Global, los ODS, algo que quizás antes las empresas no mirábamos mucho, pero ahora sí tenemos que mirarlo y para los bancos un tremendo desafío es cómo nos comprometemos a cumplir el Acuerdo Climático de París a través de los financiamientos que damos, no solo a través de la operación interna que era lo que mirábamos antes y algo que también nos impactó mucho es que en 2019 se fundaron los principios de banca responsable y ahí como nosotros tenemos a nuestro Casa Matriz en España, Grupo Santander también adhirió y firmó y es parte de los bancos fundadores. Y todo parte desde nuestro propósito o nuestra misión que es ayudar o contribuir al progreso de las personas de la empresa. Acá no tenemos una misión aparte o un propósito distinto en términos ESG, sino que nosotros sabemos que nuestra misión es profundamente ESG y de verdad, yo llevo cuatro años en Santander, pero me llamó mucha atención cómo todos en la compañía la saben y la creen, unos más que otros, pero de verdad acá nosotros trabajamos en el día a día por contribuir en el progreso de las personas y las empresas y eso de verdad no hay algo más sostenible o una misión más sostenible que esta. Y después quizás yendo más por los pilares, en el pilar ambiental y acá me tengo un poco en bueno nosotros por ejemplo compensamos nuestra huella de carbón operacional el 100% desde el 2019, pero hoy día para los bancos eso es muy importante pero no es suficiente. Entonces nosotros hemos entendido que el gran impacto que tiene el negocio bancario es en la entrega de financiamiento de los clientes y por eso hoy día el compromiso o el gran objetivo esto es a tres años pero probablemente lo miremos en el 2025 y lo vamos a tener que seguir manteniendo por unos buenos años más pero es cómo ayudamos a nuestros clientes a transitar hasta economía baja en carbono porque si nuestros clientes no transitan difícilmente la industria financiera va a ser una industria más verde económicamente y también cómo nos comprometemos a que nuestro negocio tenga un menor impacto en el medio ambiente y ahí está lo que les comentaba que nosotros nos comprometimos igual que muchos otros bancos no somos lo único porque estamos más o menos obligados sino el cambio climático no tiene vuelta a que nuestras emisiones financiadas sean neta cero al 2050 y eso es un tremendo desafío porque primero hay que medirlas muchos bancos no sabíamos un tiempo cuántas emisiones financiamos y bueno después hay un plan de descarbonización entonces pero eso es realmente donde la industria financiera tiene el mayor impacto en el pilar social creo que acá también había una transición y yo creo que la norma de la CMF bueno y muchas otras iniciativas de reporting globales ayudan a que uno ponga el foco en lo que es realmente material para la industria porque es muy fácil que una empresa diga bueno yo tengo alianzas con algunas fundaciones o apoyo a ciertas comunidades socialmente pero mi negocio lo sigo haciendo de la misma manera entonces acá yo creo que hace un par de años ya en Santander creemos que si no nos hacemos cargo del bienestar financiero de nuestros clientes y de la sociedad difícilmente vamos a ser una empresa socialmente responsable o sostenible en la forma de hacer el negocio pero también mantenemos que nosotros creemos que la educación es un motor fundamental para el progreso y tanto entregamos becas apoyamos comunidades en términos educativos y finalmente yo en la que siempre digo es muy importante pero además uno trata de como meter cosas que no son ni sociales ni ambientales uno trata de como en el buen gobierno meter algunos elementos que son tremendamente relevantes en la sostenibilidad y bueno nosotros hemos trabajado y nos falta mucho todavía pero en trabajar que el gobierno corporativo la compañía se haga cargo de los temas y el directorio está cada vez más consciente de esto vamos a presentar varias veces en el año lo hemos capacitado pero bueno sobre todo en temas climáticos todavía a muchas compañías nos falta avanzar aún más en cierta expertiz dentro de la banca responsable que ahí no me detuve mucho pero un pilar fundamental de la banca responsable es como uno prepara la organización para hacer un negocio más sostenible esto no es de un día para otro entonces el compromiso de los colaboradores la capacitación que uno les da el que estén convencidos de que tenemos que caminar hacia allá es muy importante para cumplir los objetivos y entonces trabajamos mucho en tener una cultura organizacional sólida y con compromiso de los colaboradores y también avanzando en altos niveles de transparencia y esto lo vinculo con 10 compromisos públicos que nosotros hicimos el 2019 como ya cumplimos varios este año vamos a trabajar en actualizarlos para que no digan les queda poco por hacer de acá el 2025 había varios del 2021 otros los cumplimos antes pero yo creo que esto es muy relevante porque en la sostenibilidad yo hace 3 años no estaba metido en el mundo de la sostenibilidad pero una de las primeras cosas que aprendí o me di cuenta fue que acá hay como 3 niveles lo primero que exige la sostenibilidad es que uno monitoree o haga seguimiento o sea que uno identifique cuáles son los indicadores más materiales el segundo es que uno los publique o sea que yo diga bueno si me comprometía a mujeres en puestos directivos bueno si yo lo publico ya avanza otro camino la sostenibilidad pero el nivel más alto quizá un análisis muy simplista del que estoy haciendo para que los más expertos no se enojen pero para los que quizás veníamos de afuera y sirve explicarlo de forma sencilla cuando uno se pone una meta pública ya es el nivel más alto de transparencia porque cualquiera persona o inversionista o regulador te lo puede exigir y uno está obligado a cumplirla entonces claro uno no puede poner 280 métricas públicas que es como la suma de los indicadores de la memoria pero uno podría poner más de 10 y cuando ya se las pone públicas cualquiera la puede venir a exigir y también ayuda a movilizar a toda la compañía entonces yo creo que el desafío de ponerse metas y hacerlas públicas es muy ESG y ayuda mucho a movilizar tanto internas como también al mercado lo agradece porque si uno no se compromete a algo difícilmente esa compañía va a avanzar y para pasar algo mucho más concreto y Germán no me diga que me queden solo en las nubes pero algunas claves acá también podrían ser muchas más y quizás da para la conversación que a nosotros nos ha servido mucho para aterrizar la estrategia ESG la primera es que nosotros tenemos como muchas de las empresas o probablemente todas las del estudio un análisis de materialidad que a nosotros lo actualizamos todos los años y al menos cada tres años quizás cada dos lo hacemos de una revisión más profunda y eso es muy importante porque estamos todo el tiempo preguntándole a los stakeholders cuáles son los temas más relevantes desde el punto de vista de ESG y esta es la base para nuestra estrategia de sostenibilidad hay que estar abierto a a que estos se muevan a que salgan algunos claro acá me cuesta explicarlo algunos creen que el que está por acá abajo como que no nos importa no si están acá son todos importantes hay unos más importantes que otros y esto es muy dinámico o sea hay temas que riesgo CSG o todo lo asociado al campo climático hace cinco años nadie te lo decía incluso algunos hace dos años tampoco te lo decían mucho yo sé que si este año la hacemos una revisión más profunda va a salir y se va a priorizar aún más y esto ayuda también para explicar a la organización lo transversal que son los temas CSG porque cuando uno dice CSG todos dicen ah es lo verde es lo verde bueno y también cometemos el error porque también son más bonitas ponemos fotos verdes ponemos arbolitos no sé paneles solares pero esto ayuda mucho para decir mira la estrategia CSG no es solo lo verde es transversal los bancos en general lo que está más priorizado es experiencia de clientes y de seguridad o sea si no nos preocupamos esos dos temas difícilmente vamos a ser una organización sostenible el segundo es que es como y ya lo mencioné un poco antes pero como integramos la sostenibilidad en el negocio del banco o sea que acá no nos quedemos tranquilos con aportes externos que hacemos que quizás van por fuera del negocio porque donde realmente vamos a tener impacto y donde un banco puede movilizar muchos más recursos a través de los financiamientos que entrega o a través por ejemplo de la inclusión financiera de clientes o la salud financiera de esos clientes ya que hay algunas cifras un poco de avance en las dos primeras pero también esto ha hecho crujir a toda la organización de chuta nos comprometimos al 2050 hacer cero emisiones como lo hacemos hemos tenido que tener especialistas capacitarnos empezar a medir ponernos metas separar en cada negocio hay especialistas de algunas cosas entonces esto también cuando lo integra en el negocio hace que el negocio salga del día a día tradicional que tenía y avancemos como en los objetivos que nos planteamos el tercero que quizás debería partir por ese pero es que tenemos que partir por casa si no nos preocupamos de ser un buen empleador o que de capacitar a nuestros trabajadores de que somos una organización diversa e inclusiva difícilmente vamos a cumplir con el desafío de hacer nuestro negocio de forma más responsable y acá bueno hay dos nosotros miramos siempre y tenemos la certificación Top Employer que internacional nos ayuda a mejorar día a día o año a año nuestras prácticas en recursos humanos tenemos el sello igual a conciliación que nos reconoce ciertas prácticas de conciliación de la vida laboral familiar y personal también de diversidad y ciertas políticas que tenemos y algunas cifras la puse la primera porque ahora me llena de orgullo eso después de la junta accionista de Adaril hay 44% de mujeres en el directorio son 4 de 9 antes habían 2 de 9 entonces a partir por el directorio no es fácil cambiar el directorio tampoco dependía de mí pero se hizo y se avanzó mucho en mujeres lo mismo que mujeres en posiciones directivas en los bancos son más mujeres que hombres como probablemente en la mayoría de las empresas son como 55 en Santander 54% mujeres pero cuando uno sube a la primera y segunda línea después del gerente general hace un tiempo eran 18 bueno ya estamos llegando al 32% cumplimos la meta y teníamos el 2025 pero queremos queremos renovarla tenemos que seguir bajando en brechas de género y ese indicador lo pongo una medición interna que nos compara con otros bancos Santander a nivel mundial pero que es que los trabajadores estén contentos y comprometidos con el trabajo que tienen y eso no es solo una encuesta que están obligados a responder más o menos bien acá yo soy consciente de que el equipo de recursos humanos hace un trabajo diario de entrega de beneficios de incentivos que cuiden su vida personal familiar y la última es que para la sostenibilidad y no solo para la organización sino que para los inversionistas los reguladores y también los rating ESG a nosotros nos gusta mucho mirar ciertos rating ESG para poder gestionar la sostenibilidad porque si no es pura guata creemos que vamos bien sino que nos midamos y nos comparemos la transparencia es sumamente importante y ahora también le agregamos la rigurosidad a la información la información ESG hace un tiempo quizás no había tantos ojos puestos hoy día además de publicarla tiene que ser muy precisa y ya no sirve cuando viene un verificador bueno sí tengo acá una planilla Excel déjame pillarla versión 1, 2, 3 no acá el estándar ideal es que salga de o sea que el equipo control de gestión entregue la información igual que la información financiera nosotros no estamos ahí estamos trabajando en eso pero hemos entendido que es un desafío guiándonos por los más altos estándares de sostenibilidad de reporte de información de sostenibilidad en el mundial por la nueva norma la CMF y ahora último también como si fuera poco con TCFD que es el marco de divulgación de información climática hicimos un primer intento de reporte en la memoria del 2022 que quedó bastante bueno pero nos falta profundizarlo mucho más y acá es un paso a paso bien general de cómo lo hacemos también no es que lo hagamos perfecto tenemos muchas cosas que mejorar siempre terminamos el 31 de marzo a las 23.59 subiendo la memoria y después nos damos cuenta de que una tabla que ocurría no es fácil el proceso pero si partimos por un proceso de levantar la información no solo por ejemplo la CMF que es el regulador pero en el Dow Jones que es esta evaluación de sostenibilidad que nosotros miramos mucho cada vez nos exige más información pública o LMSCI o Sustainalytics entonces partir mirando sobre todo el primer semestre de aquí a agosto qué información nos falta por subir para empezar a trabajarla con los equipos hay información que no tenemos pero la que tenemos y no la hemos publicado si se pueden hacer intentos para el reporte en este caso del 2023 pensando en el próximo año el análisis de materialidad ya sea de manera profunda donde se entrevistan a todos los directores ejecutivos del banco se entrevistan a algunos stakeholders se hacen focus grupo encuesta a clientes a colaboradores y esa es la base porque uno con el análisis de materialidad define qué temas se van a al menos a reportar con mayor profundidad en la memoria porque es lo que te piden los stakeholders solicitamos la información que no es fácil porque tratamos de empezar en diciembre pero el año no ha cerrado cuando cierra el año que es como a fines de enero se empiezan a ir de vacaciones entonces no es fácil el proceso de levantar la información pero ya ha habido un aprendizaje en muchas áreas del banco de qué información hay que entregar de la importancia del reporte anual bueno después hay una construcción se revisan varias veces pero ahora último estamos también verificando la información no financiera del reporte que es algo que nos han exigido inversionistas evaluadores de sostenibilidad y que tampoco es fácil porque entre que está listo y después hay que reportar la información hay indicadores que no se alcanzan a tener listos al 30 de marzo por ejemplo los indicadores medioambientales del banco siempre se demoran un poquito más pero tienen su propio reporte pero ya hemos logrado verificar más del 80% de los indicadores de SASB que estamos poniendo en la memoria entonces y yo creo que hay un ejercicio de varios años de priorizar el reporte anual nadie en el banco dice oye mira que entretenido empezó el proceso del reporte anual es lo que está esperando nadie es muy fanático del reporte anual pero sí sabemos que es muy relevante o sea lo que se pone en el reporte anual lo mira mucha gente o sea a pesar de que el nuestro tiene no sé cuántas tiene sacando la información financiera pero está basadito las 400 páginas con mucho anexo financiero uno cree que no la lee nadie pero sí la leen la avalúan te miden entonces darle la importancia y que la organización lo entienda así es un trabajo en sí mismo no sea naturalmente así que nada es un poco contarles como la experiencia nuestra en términos de reporte de información muchas gracias muchas gracias Gonzalo y para culminar esta primera parte de presentaciones invitamos a Joana Cabrera gerente de sostenibilidad del grupo LATAM a presentarnos la estrategia ESG de esa compañía bien muy buenos días para todos y gracias por la invitación a participar de este espacio la idea de nosotros hoy es poderles contar cuál fue la reestructuración que se le hizo a la estrategia de sostenibilidad hace un par de años nosotros modificamos la estrategia sustancialmente y también cómo vamos con ocasión de este evento y porque también recientemente terminamos el reporte con los requerimientos de la 461 también es una oportunidad para ver cómo vamos frente a lo que nos propusimos hace un par de años con la reestructuración bien cuando partimos con este proceso estábamos en momentos de pandemia y quisimos evaluar y hacer una evaluación profunda de cómo queríamos ser vistos pero cuál era el papel que queríamos jugar en cada uno de los países donde estábamos operando y entonces allí hicimos unos focus groups en cada uno de los países donde operamos con el CEO de cada compañía la academia expertos en temas de cambio climático de sostenibilidad también con proveedores clientes diferentes stakeholders y fueron muchas mesas de trabajo a partir de eso es que nace esta estrategia de sostenibilidad donde nosotros queremos ser un activo real para los países más allá de generar este desarrollo económico de lo que antes hacían las compañías generar un desarrollo que fuese integral y estructuramos esta estrategia basada en tres grandes pilares cambio climático economía circular y valor compartido hoy vamos a entrar un poquito más en cambio climático porque dada la coyuntura actual las necesidades urgentes y también es nuestro principal impacto ambiental voy a entrar un poco más en detalle de cambio climático pero vamos a ver también la parte de economía circular y valor compartido bien acá como les comentaba nuestro principal impacto ambiental efectivamente es la contribución al cambio climático porque en nuestra operación generamos emisiones de dióxido de carbono cuando quemamos jet fuel al volar y en esa línea nos establecimos tres grandes compromisos el primero de ellos es tener un crecimiento carbón neutro tomando como línea base nuestras emisiones del año 2019 que para que ustedes conozcan son alrededor de 12 millones de toneladas la huella de carbono del grupo LATAM es realmente significativa el segundo compromiso era reducir y compensar el equivalente al 50% de las emisiones domésticas al año 2030 y todo esto siendo una hoja de ruta para llegar a ser net zero al año 2050 y cómo lo vamos a trabajar cómo estamos desarrollando estos compromisos a través de tres grandes frentes de acción el primero eficiencia y tecnología ahorita les voy a explicar bien como que hemos hecho en esa línea pero básicamente es lo que hacemos en el día a día para ser más eficientes para reducir el consumo de combustibles fósiles y a su vez reducir las emisiones de dióxido de carbono combustibles sostenibles de aviación al final si nosotros como organización queremos y como industria queremos llegar a la descarbonización necesitamos cambiar el combustible fósil a combustibles alternativos y de eso se trata este segundo frente de acción que sucede que es más de mediano y de largo plazo porque hoy día no hay producción en la región y el tercer frente de acción los programas de compensación pero bajo un enfoque específico y es focalizado en la conservación de ecosistemas estratégicos nosotros somos el principal operador aéreo de la región y estamos en una región que tiene ecosistemas súper estratégicos en temas de biodiversidad condiciones que no se encuentran en otras áreas en otras zonas y por eso estamos abocados a que si vamos a compensar emisiones lo hagamos bajo un esquema de conservación de ecosistemas estratégicos y esto porque y lo ha dicho el IPCC reducir emisiones no va a ser suficiente si nosotros queremos alcanzar esta meta de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados reducir emisiones no es suficiente por la dinámica del dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera entonces nosotros tenemos que definir sistemas estructuras políticas para aumentar la captura de carbono y pues en esto contamos con grandes ecosistemas que tienen un alto potencial de captura de carbono yendo como a uno a cada uno de los elementos tenemos eficiencia como el el primero de los frentes de acción en cambio climático entonces aquí básicamente que hacemos es mejorar cómo estamos operando en el día a día y aquí no sé si de pronto alguien me ha escuchado en otros escenarios en el tema de reducción de peso a bordo hay un ejemplo que es muy visual y es que seguramente algunos de ustedes se dieron cuenta nosotros fuimos los primeros que quitamos las pantallas de los asientos en el avión y eso podía ser impactante especialmente cuando te acostumbras a eso pero lo que nosotros queríamos era reducir el peso a bordo porque cada kilogramo que subes en el avión tiene un consumo de combustible y con eso una generación de emisiones entonces ¿qué hicimos para quitar las pantallas reducir el peso a bordo pero mantener el servicio o incluso lo puedes mejorar puedes mejorar la experiencia del pasajero entonces nosotros quitamos las pantallas y generamos esta red de entretenimiento a bordo es la Tamplay entonces con tu celular que ya era peso que tú llevabas el celular o la tablet pues accedes al mismo entretenimiento que estaba generando esas emisiones con las pantallas ese es solo un ejemplo de cómo hemos trabajado en la industria aérea para reducir las emisiones bueno la digitalización por supuesto antes los manuales de los pilotos eran gigantes si se acuerdan hace muchos años hoy día por supuesto en las tablet lavado de motores optimización de rutas también nosotros teníamos hace un par de años incluso había rutas en que literalmente tendrías que dar muchas vueltas para llegar al mismo destino entonces y esto con trabajo con las autoridades aeronáuticas entonces hoy día tenemos rutas más directas y esto sumado también a bueno hay una interesante que es la la aplicación de pilotos nosotros estamos haciendo y esas nuevas realmente lleva como un año y medio de implementación donde le hacemos seguimiento al performance al desempeño de los pilotos y esto cómo interfiere en el consumo de combustible porque en ese caso funciona como un auto depende como tú conduzcas consumes más o menos combustible y aquí también se ve incluso puede ser hasta el 2% de consumo de combustible entonces esta es una una aplicación que se está implementando y nos ha ido muy bien y como esta la verdad son como 25 iniciativas que están asociadas a la reducción de consumo de combustible y que desde que partió esta iniciativa aunque la estrategia de sostenibilidad se reestructuró hace un par de años pues varias de esas iniciativas llevan años en la compañía esta puntualmente se lanzó en 2010 y con ella hemos logrado reducir las emisiones en 3.4 millones de toneladas ahora sobre la renovación de flota también es clave porque cuando tú renuevas una flota por ejemplo en un modelo de avión con su modelo anterior la diferencia puede ser una reducción del 20% en la generación de emisiones y aquí nosotros estamos hoy día tenemos Boeing 787 que es de los aviones más modernos que hay actualmente tenemos 31 y van a llegar 2 y recientemente con la inclusión del Airbus A320 Neo tenemos 17 y la idea es cerrar la década con 100 aviones van a llegar 83 a 320 Neo más y por último la optimización de aeropuertos seguramente muchos de ustedes han vivido que llegan al aeropuerto y los dejan sosteniendo o sea no aterrizan sino los dejan sosteniendo y esto obedece a que hay tráfico en algunos casos ineficiencias operacionales en tierra pues tú terminas 20 minutos consumiendo combustible de manera innecesaria entonces aquí también es súper clave el trabajo conjunto con las autoridades aeronáuticas y con los administradores de los aeropuertos ese era el primer frente de acción ahora sobre combustible sostenible de adiación y para que todos tengamos la misma información el combustible sostenible se dice sostenible porque proviene de materias primas que lo son entonces ahí podemos utilizar residuos sólidos municipales aceite de cocina grasas y aceites animales por ejemplo y de eso ya hoy día se produce combustible sostenible de aviación pero se produce en Europa y en Estados Unidos y pues para que y debe cumplir con ciertos criterios de sostenibilidad que pasan por evaluación de derechos humanos y laborales uso del suelo uso de agroquímicos o sea realmente es un proceso muy extenso y además tú no mides la reducción de emisiones solamente en la quema del combustible la reducción que tienes por la materia prima sino en todo el ciclo de vida entonces incluso tienes que pensar dónde vas a poner la planta en que la planta esté cerca al aeropuerto para reducir las emisiones que generas en el ciclo de vida del proceso estos combustibles cumplen con la misma norma técnica que cumple el combustible tradicional el jet fuel tiene que cumplir con la de SAF y además con la del combustible tradicional y funciona igual es drop in es decir que nosotros no tenemos que modificar el avión ni el sistema de distribución nada en los aeropuertos para poder utilizar SAF podemos conectarlo directamente y hoy día está aprobado utilizar SAF hasta en un 50% ¿qué sucede con los combustibles sostenibles de aviación? es definitivamente la solución para descarbonizar la industria aérea pero como les mencionaba solamente se produce en Europa y en Estados Unidos la producción es de menos del 1% con respecto a la demanda y además de eso Europa y Estados Unidos tienen diferentes dinámicas por ejemplo el tema de incentivos entonces generan incentivos y políticas públicas para que se desarrolle un nuevo mercado y eso es lo que nos hace falta en la región entonces nuestra agenda asociada a SAF está abocada principalmente a poder promover el desarrollo de un mercado trabajar de la mano de los gobiernos de los diferentes stakeholders porque esto es una gran oportunidad no solamente para la industria aérea para descarbonizarse es generar un nuevo mercado que va a traer ingresos porque es utilizar residuos que en muchos casos se pierden y generar combustible es generación de empleo entonces la verdad que creemos que está definitivamente la solución pero nosotros preveemos que va a ser una solución de mediano plazo en el año 2030 las proyecciones es que podamos estar utilizando alrededor del 5% del uso de todo el consumo de combustible que el 5% sea SAF y ya en el tercer frente de acción que era la compensación de emisiones y esto conservando ecosistemas estratégicos les traigo un ejemplo puntual y es el proyecto CO2 Bio en Colombia que es un proyecto que conserva zonas de sabanas inundables y que es interesante acá en la compensación de emisiones tú puedes ver muchas cosas y ha sido ampliamente cuestionado especialmente por la adicionalidad la definición de la línea base y cómo se están calculando las emisiones que efectivamente se están evitando en este caso es reducción de emisiones por deforestación evitada ustedes pueden ver que la parte que está en blanco son monocultivos principalmente de arroz y eso venía a una tasa bien importante aquí lo que se mide la tasa de deforestación y los puntos azules es donde se está estableciendo el proyecto CO2 Bio entonces ¿qué sucede? si en la orinoquía colombiana estaba se estaba talando o sea había una deforestación al 10% anual y hablando en borrador esto eran 100 toneladas pues en la zona del proyecto ya no se están emitiendo 100 toneladas a la atmósfera sino 10 toneladas a la atmósfera porque yo establezco procesos de capacitación de formación de seguridad porque empiezo a pagarle a los propietarios por conservar estos propietarios antes no tenían otra opción que arrendar sus predios para la producción de arroz pero luego que se va el arroz el arroz se requieren unos químicos que deterioran de manera importante la calidad del suelo entonces recibían dinero por uno o dos años pero luego era más complicado que algo creciera ahí además de la deforestación que causaba y que esto es una zona que incluso hay varias especies que están consideradas en amenaza que están en este territorio entonces con el proyecto CO2 video lo que estamos haciendo es se está agrupando estos propietarios son alrededor ya vamos como 300 propietarios que se comprometen que tienen unos planes de manejo ambiental que son auditados verificados y certificados donde ellos se comprometen a proteger y reciben un incentivo reciben un pago por conservar la verdad nos ha ido súper bien con ese proyecto nosotros estamos buscando ese tipo de proyectos en la región estamos buscando en todos los países donde operamos y nos gusta este porque como pueden ver a veces los proyectos ustedes van a ver un círculo y es uno dos o tres propietarios pasa mucho en Brasil en Brasil tú puedes encontrar un solo dueño que tiene 200 mil hectáreas ¿sí? y pero la adicionalidad ahí es pues cuestionable ¿no? al final él tenía un proceso seguramente debe tener en el territorio reforestación comercial con licencias por supuesto pero al final son más ingresos a un proceso que ya existía y que era sostenible antes en cambio en este caso son grandes medianos y pequeños propietarios que reciben ingresos y que ya no tienen que arrendar sus predios para estos monocultivos así es como nosotros nos imaginamos que deberían funcionar los proyectos de compensación así es como lo estamos trabajando ha sido retador por ejemplo en Brasil revisamos 22 proyectos y ninguno de ellos pasó como toda la evaluación que hacemos desde el componente social económico ambiental nosotros tratamos de hacer las alianzas directamente con los desarrolladores de los proyectos porque este también es un mercado que tiene muchos brokers entonces de pronto al propietario a quien desarrolló las actividades de conservación le llegaron 3 dólares pero a ti como cliente te la está vendiendo a 15 dólares la tonelada y eso es por tantos intermediarios entonces también nosotros con esto estamos garantizando que hacemos el convenio con el desarrollador y conocemos los contratos y el dueño del proyecto el dueño del terreno sabe cuánto le está entrando al desarrollador y es por ejemplo en este caso el 70% de los recursos van directamente a los que desarrollan las actividades de conservación y el 30% en actividades de verificación certificación y pues lo del desarrollador entonces eso es súper súper clave para porque al final no les traje acá pero la industria en general muchos sectores van a necesitar las compensaciones pero si se siguen haciendo como se vienen haciendo hasta el momento cada vez van a ser más cuestionadas y va a ser casi que indefendibles pero hay procesos muy interesantes como este que por eso queríamos traerlos hoy como ejemplo y ya para cerrar la parte de cambio climático les quería comentar que lanzamos la semana pasada el proyecto de 1 más 1 compensar para conservar y es donde queremos hacerlos parte de la conservación de ecosistemas estratégicos cuando ustedes vuelan con la TAM pueden entrar a mis viajes y ahí ya les arroja la ruta y dice tu huella de carbono son 0,5 toneladas y se va para la conservación y solamente tenemos en cartera en este momento CO2 bio hasta que encontremos otro proyecto de características similares vamos a ir integrando otros proyectos pero por ahora es súper interesante porque hay un gran diferencial en este programa que tiene la TAM versus otras compañías aéreas y es que no solamente compensa al pasajero por cada tonelada que tú compensas la TAM compensa otra tonelada bajo un enfoque colaborativo bien ahora en economía circular seré más breve en economía circular nosotros queríamos migrar de este modelo de economía lineal donde yo tomo un recurso lo uso en el proceso y genero un residuo a un modelo donde yo como compañía tuviese que repensar los procesos y las materialidades que estoy utilizando en mis operaciones nosotros estamos generando alrededor de 11.000 toneladas de residuos y justamente lo que queríamos era no generar 11.000 toneladas de residuos sino que estos residuos al final sean una materia prima para otros procesos 11.000 toneladas la verdad es una cantidad súper significativa y pensemos que el 50% de esas 11.000 toneladas se genera en servicio a bordo porque pues te dan ahorita vamos a ver el servicio y cómo está cambiando y en esa medida nos trazamos dos grandes metas uno eliminar los plásticos de un solo uso en el año 2023 y dos cero residuos a rellenos sanitarios al año 2027 y esto es como vamos en este momento hemos logrado eliminar el 77% de los plásticos de un solo uso a bordo si ustedes recuerdan nuestra operación y cuando se vean en otras compañías aéreas todavía lo están trabajando porque esto lo estamos trabajando a nivel industria pero los cubiertos eran de plástico de un solo uso el vaso esa ahorita son de caña de azúcar de papel la cacerola era antes de plástico de un solo uso y es reusable entonces hemos cambiado entonces hemos cambiado diferentes elementos del servicio teníamos los mezcladores que antes eran de plástico y un solo uso hoy son de bambú en business la bolsa que cubría los elementos de descanso era una bolsa plástica hoy día es una bolsa reusable en economy era bolsa plástica hoy día es una cinta de cartón entonces la verdad estamos cambiando hartas condiciones de nuestra operación y eso lo estamos viendo en todos los procesos solamente que ustedes lo han pues por supuesto más visible en servicio a bordo en carga por ejemplo y este es un ejemplo este es un caso perdón de donde la sostenibilidad no tiene que ser más costosa en este caso el stretch film es un plástico que nosotros utilizamos en nuestra operación muchísimo y lo estamos reemplazando por mantas reutilizables incluso en temas de tiempo la manta reutilizable es más eficiente y en temas de costos por ejemplo esa cinta de 3M además de que reduce un 80% del plástico no sale más económico que el stretch film pero era algo que la organización no se había cuestionado antes que hoy entra por un proyecto de sostenibilidad pero a partir de eso también estamos generando eficiencias importantes y ya para cerrar en valor compartido valor compartido es un eje transversal a toda la estrategia así pero digamos que uno de nuestros programas bandera en este eje es justamente avión solidario y lo que queríamos hacer es como desde el core de nuestro negocio que es conectar podemos apoyar diferentes iniciativas entonces el programa avión solidario está enfocado en temas de salud medio ambiente y catástrofes naturales y nosotros lo que hacemos acá es brindar conectividad y tenemos hoy día 50 alianzas a nivel regional con todos los operadores del grupo y tenemos estas alianzas en Chile con DKMS donde transportamos células madres con el ministerio de salud donde se transportan órganos también cuaniquem donde transportamos niños y equipo médico cuando se van a realizar las intervenciones entonces ahí hay como una mezcla de muchos tipos de organizaciones pero enfocadas principalmente en salud y por supuesto catástrofes naturales cuando es requerido por ejemplo con bomberos de Chile y también capacitaciones para bomberos de Chile entonces ahí estamos haciendo un trabajo que es bien intenso pero que se vio muy reflejado en la pandemia en la pandemia el avión solidario fue clave para transportar las vacunas nosotros transportamos más de 317 millones de vacunas a nivel doméstico de manera gratuita justamente para aportar al proceso que estábamos viviendo como región en ese momento como humanidad y ha sido muy grato y todavía estamos transportando algunas vacunas pero digamos que 2020 y 2021 fue absolutamente relevante eso es avión solidario nosotros estamos ahorita cerrando unas alianzas en temas de avión solidario ambiental donde transportamos equipo científico todavía no las tenemos acá pero es muy muy interesante y también tiene que ver por ejemplo con la el potencial de captura de carbono que tienen los océanos y donde Chile tiene una gran oportunidad entonces la verdad vienen cosas bien novedosas pero bueno eso era como lo que les queríamos contar hoy en la estrategia de sostenibilidad y bueno ahorita ya pasaremos ahí en caso de cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias Joana por la presentación y te invitamos a pasar a la mesa de conversación dedicada a compartir miradas sobre los desafíos que implica esta nueva normativa y los alcances del estudio conocido hoy invitamos a sumarse también a este panel a Daniel García director general de supervisión de conducta de mercado de la comisión para el mercado financiero a Pilar Concha gerente general de Acafi a Caroline Bertot Annika Germán y Gonzalo Rodríguez moderará la conversación el académico de nuestra escuela socio y managing partner de Gobernar Germán Hoisman gracias bueno muchas gracias a todos por acompañarnos por acompañarnos acá presencialmente también a quienes nos acompañan desde sus casas oficinas creo que tenemos un panel de lujo como siempre el tiempo juega en contra nuestra pero vamos a tratar de aprovecharlo y conversar en estos minutos que tenemos quisiera partir por agradecerle a ustedes panelistas por acompañarnos y presentar y en particular quisiera partir por Daniel García director general de supervisión de conducta de mercado de CMF son dos preguntas en una Daniel la primera si nos puedes dar tu visión respecto a la norma y el estado en que nos encontramos hoy y la segunda pregunta tiene que ver con la convocatoria llamada de esta actividad que dice ESG en Chile jaguares o tortugas y aquí me permito un segundo para una opinión personal nosotros trabajamos con hartas empresas interactuamos con bancos de desarrollo con reguladores de toda la región y de Europa y existe bastante consenso que la norma y lo que ha hecho la CMF la posiciona como una norma de un jaguar en el sentido de que es muy observada y se considera pionera por varios aspectos dentro de la región por ejemplo al incluir SASB dentro de la propia norma que es un estándar de mercado y ahí va mi pregunta si nos ven como jaguar y esta es una pregunta bien especificada ¿es esta norma de la CMF un jaguar que muerde y tiene uñas y dientes? ¿es una norma que puede ser fiscalizada? ¿es una norma que tiene por parte de la CMF recursos disponibles para poder hacer que ocurra lo que queremos que ocurra y que está hoy día en un papel en un documento normativo? esas son las preguntas iniciales bien muchas gracias por la invitación Germán y muy interesante el estudio vamos a tener la oportunidad de conversar más en detalle con posterioridad son preguntas bien bien difíciles de responder particularmente la primera porque es una primera experiencia de un reporte entonces nosotros tenemos la historia y el mercado tiene la experiencia de la reportería que generó la antigua norma 385 que era una norma básicamente de información de cumplimiento o explicación esto es una es una cosa distinta integrada como se ha mencionado acá muy interesante también la experiencia práctica de revelación de información yo diría que esta es una primera etapa de reporte que considera un aprendizaje de todos los actores los que están generando los reportes nosotros que tenemos la obligación desde lo más operativo de cómo recibimos la información para mostrarla de manera simple o lo más simple posible que créanme que no ha sido fácil hasta por supuesto todos los actores interesados en algún aspecto específico de la información que revelan las sociedades que están así como gobernan están haciendo trabajo y estudio de investigación que van a mostrar tablas comparativas en fin que son muy interesantes y es un efecto que siempre estuvo en el interés de la Comisión para el Mercado Financiero en el desarrollo de la normativa efectivamente nosotros incorporamos una normativa que es de vanguardia cuando hicimos los análisis a nivel comparado de estándares fue una norma que tuvo una consulta pública histórica también mucho tiempo con dos o tres etapas distintas de perfeccionamiento y generó una norma de vanguardia y que abre desafíos importantes en cuanto a en cuanto a hacer carne finalmente lo que lo que viene en esta obligación de reporte y aquí me conecto con la segunda pregunta que plantea Germán la norma no es un objetivo per se es un instrumento a través como cualquier norma dicho sea de paso las normas lo que hace básicamente es poner reglas a una cancha esto es lo que hace la 461 entonces uno tiende y el título de esta de esta canción digamos habla mucho de la 461 pero la 461 es el canal de información es el canal a través del cual se establecen ciertos estándares comparativos o equivalentes para que pueda ser más fácil el procesamiento por parte de inversionistas y otros stakeholders de la información de las sociedades pero en realidad lo que refleja la norma de la 461 es cuán real es el involucramiento la convicción que tienen las sociedades en avanzar en estándares que están ahí revelados porque el papel aguanta mucho y eso todos lo sabemos y una memoria bonita con un buen diseño y con y con elementos visuales importantes muchas veces puede no significar una práctica real un convencimiento profundo un cambio en cierta lógica que avance por ejemplo en tema de cambio climático y es ahí donde viene el gran desafío y yo te devuelvo la pregunta en el fondo es como desde el mundo privado se asume no la 461 como un objetivo en sí como salgo bien en la foto yo creo que ese sería el peor de los errores es como cambio efectivamente como hago propios los elementos que son esenciales para un tema de sostenibilidad en el largo plazo se habla acá por ejemplo de industria financiera digamos no es llamativo lo que mencionabas tú en el estudio respecto de los temas de gestión de riesgo bueno es negocio de los bancos o sea uno le llamaría la atención si hubiera brechas en ese aspecto tiene una supervisión prudencial intensísima en temas de gestión de riesgo ciberseguridad en fin un largo etcétera pero claro uno se da cuenta ahora y tú planteas bueno y esto cómo lo vamos a fiscalizar bueno acá hay no sólo la fiscalización que puede hacer la comisión para el mercado financiero que la hacemos y la haremos y estamos desarrollando un proceso que se ha explicado otras veces cuál es el tenor la primera fiscalización es de los propios stakeholders es de los de la competencia o sea en el momento que haya una entidad que publique algún indicador cuando ya estén más madurados más masticados por parte del mercado que salga de la regla van a ser los primeros que van a levantar la mano y decir hoy aquí hay algo raro y aquí es donde viene la responsabilidad más allá de lo que hagamos nosotros como comisión para el mercado financiero pero los errores aquí son caros y los errores y omisiones o informaciones a medias conscientes son muy caros y son muy caros no económicamente son caros reputacionalmente y a la larga en credibilidad en sostenibilidad en cómo se relacionan las sociedades con su entorno entonces aquí hay que tomárselo bien en serio bien en serio efectivamente nosotros desde la comisión para el mercado financiero tenemos roles de supervisión en cuanto a divulgación de información que tiene materialidad financiera básicamente la línea la decisión de adoptarse y si hubiera alguna información que no digamos que distorsionar información que tuviera efectos económicos pudiera eventualmente ser objeto de algún reproche pero creo que esa no es la línea en la cual nosotros estamos enfocados al menos en esta en esta etapa nosotros estamos enfocados en una línea de divulgación de comparar digamos de exhibir la mayor cantidad de información posible para que los interesados los que tengan recursos las universidades los grupos de interés puedan sacar sus propias conclusiones y hacer su análisis ese es el foco prioritario acompañar el proceso de reporte en esta etapa insisto acompañarlo muy de la mano en el fondo el año pasado en noviembre sacamos una guía que creo que fue de mucha utilidad la guía básicamente de los indicadores del 8.2 que en algunos casos cuando la mirábamos decíamos chuta tiene sentido sacar esta guía y la verdad que tuvo bastante sentido a la larga pero era como un manual de cortapar al final esto que dice publiquelo en toneladas o esto porque la verdad o el ejercicio imagino que a ustedes les ha servido bastante en establecer un criterio para la nomenclatura de los índices porque ustedes lo vieron en Gobernar me imagino los que han desarrollado memorias en el pasado antes del estándar 461 hacer comparaciones era titánico sigue siendo difícil pero creo que se buscaron elementos que faciliten esa labor ese es el desafío yo creo que y no solo aquí vi que hay algunas entidades nosotros hemos visto algunas entidades que que han reportado voluntariamente anticipándose a su obligación en algunos bancos que claro los que han reportado voluntariamente no han cumplido todas a raja tabla todas las condiciones de la norma pero básicamente uno entiende que están en un proceso de adopción pero aquí hay otros actores ahí está la Pilar que está en la industria de fondo y son actores clave en este negocio o sea ustedes si ven hagan un ejercicio nosotros lo hemos hecho vamos a contarlo en un tiempo más pero la cantidad de fondos que tienen en su difusión en su publicidad en su estrategia comercial elementos de ESG son el 40% el 30% es súper significativo bueno la pregunta de fondo es cuando uno va al tema central cuánto efectivamente tiene un respaldo de estándares de estrategia al interior de la definición y ahí es donde uno empieza a ver de repente que existen brechas entonces aquí hay un desafío grande también de todos los que están en el ecosistema entender que esto no es la 461 la 461 es un canal la herramienta es el mensajero por llamarlo de alguna manera pero el contenido y el desarrollo está en generar valor en que si hay oferta de instrumentos financieros que tienen componentes de ESG es porque efectivamente hay detrás un desarrollo una estrategia un monitoreo en algunos casos incluso certificaciones que establecen que efectivamente es lo que hay y ahí es donde viene también el desafío de nosotros como CMF de en este mundo nuevo de ir acompañando el proceso de ir orientando efectivamente donde en muchos casos no hay estándares digamos no hay taxonomía entonces bueno cómo vamos orientando esta discusión bueno y ese en ese desafío estamos yo creo que este tipo de iniciativas precisamente favorecen esas discusiones porque en el fondo estamos construyendo una realidad nueva que es la que nos va a acompañar esperamos por muchos muchos años más en este mundo así que eso muchas gracias Daniel me quedo con dos mensajes el primero y también lo comentamos y lo hemos visto como comentario de distintos actores de la región latinoamericana España incluido que definitivamente la norma hace un salto cuantitativo en términos de especificidad de formas de reportar de el rayado de la cancha es mucho más claro desde el punto de vista de qué es la S la G la A hace un cambio escala de una forma en cuanto a magnitud escala la forma y el nivel de requerimientos que el mercado tiene que divulgar que es tremendamente potente para poder comparar y ahí esta pregunta que tú me devolvías se la devuelvo a Pilar Pilar Concha gerente general de gerente general de ACAFI porque tú lo mencionaste Daniel los inversionistas institucionales y particularmente Pilar representa a los asset managers los administradores gestores de activos tus asociados son los que consumen data ESG en base al marco informativo de la norma 41 tus asociados son los que van a crear productos que nosotros vamos a consumir que tienen un sello ESG ¿por qué? porque incorporan estos criterios porque se focalizan solo en portafolios de empresas con buen performance en la A en la S en la G entonces quería preguntarte ¿cuál es la visión que tienen desde ACAFI? ¿qué están haciendo con sus asociados para avanzar transitar y acompañar en términos súper concretos a los inversionistas para que puedan usar este marco usar la norma y también ¿qué mensajes le llevan desde ACAFI a las empresas que son los que publican sus memorias anuales como el caso de lo que mencionaba Gonzalo con Banco Santander y Johanna en caso de la TAM voy por parte en primer lugar quiero agradecerle esta invitación y creo que este tipo de iniciativas contribuyen muchísimo al tema de sustentabilidad nosotros estamos convencidos de que la buena información es clave para poder avanzar en este tema lo que no se informa lo que no se entrega no 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 existe y de alguna manera tener buena información con metodologías claras y trabajo que yo sé que fueron de varios meses ayuda a entregar información clara contundente y que permite tomar buenas decisiones y voy a partir por la última pregunta porque yo creo que aquí hay un desafío tremendo del greenwashing en el fondo de iniciativas como esta nos ayudan a disminuir esos riesgos y nosotros desde la industria de fondos como inversionista es algo que tenemos muy presente no hay que tener susto ahora del greenwashing como decía Daniel un par de malas decisiones pueden ser años de mala reputación entonces también es un llamado a las empresas que están reportando en sus memorias que no bastan buenos diseños quizás 3D 4D 5D sino que tener realmente consistencia entregar buenos datos porque el riesgo es demasiado grande entonces desde ese lado hago como un llamado desde los inversionistas a que no sean solo no sean solo bonitas fotos sino que es muy importante la consistencia de la información y el fundamento de la información para evitar el greenwashing de verdad que el greenwashing es algo que puede terminar con esta industria de un minuto para otro entonces todos los buenos esfuerzos que estamos haciendo pueden verse derribados de un minuto para otro y por eso yo creo que cualquier iniciativa que ayude a combatirlo funciona muy bien Daniel habló de no tener susto de repente denunciar malas prácticas no tener susto en que nos pregunten no tener susto porque 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 si caemos en malas prácticas y lavados de imagen todo lo que todo lo que se está construyendo se va a destruir eso con eso contestaría la tercera pregunta y desde el punto de vista de como asociación nosotros no entramos en la 461 aún nuestras administradoras no tienen y eso lo dijo Mauricio Larraín claramente en una charla que nos hizo el año pasado porque nosotros tuvimos muchas dudas hemos tenido bastante vinculación con la CMF en las mesas consultivas que hicieron porque siempre decían ya bueno vamos a ayudar pero no sabemos si nos va a tocar vamos a ser sujetos o no a la ley no importa por ahora no somos sujetos lo vamos a hacer pero sí es muy importante también para nosotros saber cómo están sobre cuáles son los instrumentos que se están invirtiendo entonces ayuda mucho y a pesar de eso nosotros ya habíamos empezado a trabajar antes con temas de sustentabilidad es algo que desde el 2018 te diría yo desde que incorporamos a la María José Montero en nuestro directorio que ella es fundadora de FISA Meris el primer fondo de inversión de impacto el tema llegó al directorio y del directorio se ha ido premiando tenemos guías de sustentabilidad la que Daniel comentó también hicimos una revisión de cuántos fondos eran sustentables cuántos tenían políticas de inversión cuántos cumplían con la medición toda la información y la reportabilidad hicimos también guías de inversión de impacto fuimos más allá de la sustentabilidad entonces es un tema que a nivel de industria se está trabajando mucho en tener una metodología en común lo hemos invitado a ustedes también a dar el sello y a varias empresas más para poder hablar todo de lo mismo tenemos un comité de sustentabilidad que está muy al día sobre este tema con alianzas con GSG con alianzas con PRI con UNEP5 entonces es algo que como industria no afecta y como ejemplo para ir terminando desde la CAFI como nosotros no nos metimos a diferencia de LAN no es una empresa ni muy contaminante ni que tenga un gran impacto en el medio ambiente nos preocupamos de reciclar nuestras las hojas de papel que usamos pero sí a nivel corporativo hemos ido incorporando mujeres en el directorio esta es una industria sumamente masculina en abril hace un par de semanas asumió la tercera directora mujer con lo cual quedamos con un 30% no tenemos todavía los índices del Santander pero del 2018 a la fecha pasamos de 1 a 3 lo que hace que actualmente tengamos un 30% del directorio compuesto por mujeres y eso un poco muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pilar siguiendo un poco con la línea del llamado la convocatoria quería preguntarle a Caroline si nos puedes dar como una mirada de hacia dónde crees que se dirige estas dinámicas de reporte en base a lo que a lo que pudiste levantar en este estudio básicamente cuáles son como como las tendencias o los lineamientos que se pueden ya empezar a vislumbrar a partir de los sectores o a partir de los matices en las prácticas que revisaste y también creo que sería bueno que nos des tu diagnóstico qué tan jaguares salimos las empresas que reportan en la foto yo hacía mención a la norma ahora estoy refiriéndome en concreto a los que reportan qué tan jaguares o qué tan tortugas estamos siendo como mercado estas 27 empresas estos 8 sectores evaluados en términos de divulgación completitud y calidad de la información que se va reportando muchas gracias a todos si no para seguir un poco la línea mencionada por la CMF yo creo que lo que es muy importante respecto de esta norma son las reglas de juego de ser transparente de entregar la información y lo que claramente es clave y creemos que realmente las empresas lo están entendiendo y ojalá también los inversionistas es la transversalidad dentro de la empresa de estos temas ESG esto no es o ni no tiene que ser esto es evidentemente ni green ni social washing no tiene que ser solamente táctico pero tiene que ser algo implementado de manera muy estratégica dentro de la organización en línea con la estrategia corporativa de la propia organización así que a nivel de tendencias a lo que pudimos ver y también el feedback entregado por parte de empresas y también en la ronda de inversionistas que tuvimos es tener este acceso a una información ahora muy clara muy completa muy comparable que para inversionistas claramente esto es muy necesario y el entendimiento que esto sí que lo vimos de la necesidad de transmitir la materialidad del sector de actividad un reporte de sostenibilidad y menos una memoria financiera es un repositorio de buenas iniciativas como lo hemos dicho antes de fotos bonitas sino que realmente tiene que estar muy alineado con lo que es clave y lo que puede crear o destruir valor económico dentro de la organización y cómo se puede esto gestionar lo que vimos lo que nos presentó antes Anika respecto de no es una necesidad de entregar muchas páginas ni muchas fotografías pero sí una información muy alineada con la estrategia y esto vimos que las empresas lo están entendiendo y desde tiempo los inversionistas también ahora el desafío es que los inversionistas puedan utilizar esta data que ahora está siendo divulgada para incorporarlo correctamente en sus procesos de análisis y tomas de decisiones respecto de sectores sin duda que dependiendo de los sectores de actividad pero también de las regiones en las cuales estamos sin duda en Chile donde casi siempre hay un controlador dentro de la propiedad de las empresas algunos temas son más difíciles de ser implementados hablamos por ejemplo de diversidad y temas más bien de gobierno corporativo podemos ver que los sectores que van a ir identificando correctamente su materialidad van a ir avanzando e incorporando temas diferentes sin duda que cuando hablamos de la industria aeronáutica el tema social y medioambiental y antes el medioambiental es bien clave y cuando hablamos por ejemplo de la industria de la inversión o finanzas ahí es un tema muy transversal porque los impactos y los riesgos son indirectos y dependen de los tipos de inversiones así que yo creo que la la tendencia y ojalá la tendencia sea de incorporar la materialidad en el reporting y la incorporación de la estrategia del negocio de cada uno de los sectores de actividad muchas gracias Carol Gonzalo gracias por recoger el punto que levanté antes de tu presentación en cuanto a ser súper concreto y darle bajadas bien tácticas incluso a una estrategia que es bastante potente desde el Banco Santander en esa misma línea quería preguntarte que nos cuentes un poco y esto para la audiencia para los que están pensando en lo que se viene este año en un segundo ciclo para algunos el primer ciclo de reportar con la 461 que nos cuentes un poco más en la interna como algunos tips cuándo es conveniente comenzar a hacer la memoria con qué equipos estamos interactuando o deberíamos interactuar y hoy día no lo estamos haciendo algunos como algunas lecciones que ustedes que ya tienen un recorrido bastante bastante profundo en estos temas que nos cuentes un poco cómo funciona quién es el dueño de la memoria es el área legal no tiene un dueño es el área comunicaciones es fiscalía asuntos corporativos eres tú banca responsable que nos cuentes un poquito más cómo cómo opera un proceso de responder a una norma tan exhaustiva como la 461 o sea de los plazos comenté un poco nosotros siempre partimos como en agosto septiembre depende de la profundidad que hagamos de la revisión de materialidad en el año en curso es una la memoria de un proyecto que tiene como tres dueños no sé si algunos lo quieren dejar y el otro no lo tomo pero queda como ahí entre relación con inversionistas comunicaciones y sostenibilidad y obviamente el equipo de fiscalía gobierno interno bueno corporativo lleva todos los plazos de la CMF y cuando se tiene que subir en relación con la junta de accionistas y los temas más legales pero un trabajo bien tripartito entre esas tres áreas y donde hemos querido involucrar también a áreas más claves como control de gestión para que nos entregue la información más verificada o real y uno de los principales aprendizajes sobre todo con la norma y algunos indicadores SAS es que acá hay áreas del banco o en cualquier empresa que no les gusta comunicar cierta información ya sea porque tienen una exageración por mantener ciertos datos de forma privada que no ellos creen que es así porque están metidos en esa área pero que uno no podría publicar perfectamente o que creo que el error más grande de las empresas es que queremos solo publicar la información buena cuando estamos bien las buenas noticias las publicamos la foto bonita la ponemos pero la foto no tan bonita no la ponemos y nosotros hemos aprendido que el inversionista y ahora también la CMF con la norma más que la foto bonita te pide que tú digas los datos o sea si tú tienes reclamos de tus clientes o denuncias de tus colaboradores no existe la empresa perfecta ninguna empresa de no sé 10.000 trabajadores no sé cuántos miles de clientes no va a tener ningún problema con sus trabajadores o con sus clientes entonces incluso te juegan contra si dices no acá no tengo nada que publicar no te van a creer entonces publicar la información aunque no sea tan buena después uno verá cómo la gestiona o incluso en algún indicador hemos aprendido los inversionistas que porque al menos en la industria financiera en general la empresa más grande quieren tener el dato preciso no lo suelto si es que este dato no es exacto y lo verificaron 25 personas antes hay algunos inversionistas que te dicen dame información real pero si son proxy si son estimaciones de algo también me sirve versus que no me digas nada para hacerse una idea entonces yo creo que eso es como el gran trabajo de hacerle entender a la área es que acá la información pública no se espera que sea toda buena de hecho es mucho más sincero decir que tienes brechas que mejorar y que te comprometes a mejorar perfecto muchas gracias Gonzalo vi que Anika ahí a partir de tus comentarios hacía afirmaciones de ciertos aspectos probablemente en el estudio va a estar todo el detalle con análisis pero nos puedes dar algunos insights como lo bueno lo malo y lo que quedó en el aire en base como a lo que viste en los reportes en el análisis cosas que evidentemente parecían como brechas en ciertos ámbitos por ejemplo en gobierno corporativo o cosas que en general el nivel de reportabilidad completitud y calidad estaban evidenciando como un avance si no quizás ahí volviendo a destacar algunos algunos sectores en específico no estaba el servicio de utilidades públicas era el sector con mejor desempeño en completitud pero también en calidad materiales también primero servicio utilidades y después materiales y estos dos sectores como ya lo había mencionado antes como por su actividad por su negocio modelo de negocio tiene que tener ya una gobernanza de sostenibilidad robusta si ellos no si materiales por ejemplo no tiene un buen relacionamiento con las comunidades donde están operando puede perder su licencia social para operar entonces es un riesgo tremendo también tienen impactos estos dos sectores gravísimos como que si en utilidades los clientes ya no reciben agua o energía es un riesgo tremendo que también hay que gestionarlo entonces yo creo que estos sectores ahí claramente se puede ver que todo lo que es gestión de riesgos ya tienen una gobernanza como bien estructurada el directorio involucrado después los comités los como que el nivel ejecutivo está involucrado eso en general y ahí quizás también para mencionarlo el sector que tenía peor calidad en esta en este estudio fue en calidad fue el sector industrial y ahí quizás es súper interesante como comentar que estas cuatro empresas que analizamos ahí fueron todos holdings y los holdings tenían primero también baja completitud pero sobre todo en calidad no tenían buen desempeño porque ahí se reportaba mucho en nuestras subsidiarias como nuestra gestión en nuestras subsidiarias aquí nosotros no tenemos un marco nosotros no tenemos un marco o una política de diversidad no lo tenemos porque nosotros solamente en nuestra compañía solamente están trabajando 10 personas entonces no tenemos política de diversidad léelo en nuestras subsidiarias ahí está yo creo que ahí sí que hay una brecha gigantesca para los holdings todavía solo para para precisar serían holdings no operativos son holdings o matrices que no tienen operaciones en la práctica y tienen subsidiarias operativas exactamente que son no los holdings como gestores de activos que no son los inversionistas de estas empresas operarias operativas operativas perdón eso contesté la pregunta sí perfecto muchas gracias muchas gracias y para cerrar el panel también Johanna quería preguntarte bueno agradecerte porque fue muy también didáctica y muy concreta la presentación creo que eso la audiencia lo valora como con ejemplos reales similar a lo que pregunté Gonzalo cómo gestionan el ciclo de reportabilidad ESG qué áreas se involucran cómo interactúan qué peso tiene por ejemplo la opinión de las agencias de rating o los índices como el Dow Jones Sustainability Index que nos cuentes un poquito más la interna que podría ayudar guiar iluminar aquellos que ven esto como un tsunami que se les viene y que es tan grande y hay que gestionarlo y hay que llegar a tiempo sin generar quiebres dentro de la organización también gracias sí justamente y como en Santander las tres áreas que lo gestionan en Santander son las tres áreas encargadas del proceso o que lideran el proceso en la TAM es relación con inversionistas comunicaciones y sostenibilidad si es el mejor escenario nosotros lo estamos evaluando actualmente porque hubo un proceso de aprendizaje o sea estos primeros cuatro meses del año fueron muy muy intensos y aunque la TAM tenía digamos una ventaja porque ya reportaba información adicional en su memoria porque nosotros pues estuvimos seis años consecutivos en el Dow Jones en la categoría Word y al final el Dow Jones te pedía mucha esta información que hoy te pide la 461 el Dow Jones te la pedía te la pedía pública entonces pues nuestra forma de publicarla era básicamente en la memoria entonces ya teníamos ahí unas ganancias en ese sentido hoy día bueno en el año dos mil veintidós como dos mil veintiuno dos mil veintidós como estábamos en capítulo once no podíamos quedar rankeados en el Dow Jones pero contestábamos la encuesta de sostenibilidad a la evaluación corporativa de sostenibilidad de Standard & Poor's que es la misma con la cual hacen el ranking del Dow Jones y en esa digamos que hemos tenido muy buenos resultados en la última entrega quedamos evaluados como la quinta de la línea con mejor desempeño a nivel mundial y esto hace parte por supuesto de lo que haces pero también de como de que la información sea pública atrasable y eso y para eso nosotros utilizamos la memoria como elemento clave sin embargo y con todo eso y aunque ya reportábamos mucha información identificamos que más o menos el 55% de los requisitos que venían en la 461 eran nuevos para reportar para nosotros y esto significa que tienes que partir de la consolidación con las áreas y además que de pronto hay unos requisitos de ese 55% que no es que fuesen nuevos es que tú los reportabas de manera diferente entonces si digamos te pedían el número de personas que están en condición de discapacidad y el número de personas que están en condición de discapacidad en este cargo tenía que ser por nivel cargo género y eso ya articula ciertas complejidades a áreas que venían reportando años de la misma forma entonces cuando tú les pedías la información y no con mala intención sino que casi es mecánico había la información de la memoria y te entregaban la información cuando tú validabas hacía falta cumplir con los requerimientos de lo que establecía la 461 entonces fue un trabajo muy intenso muy retador nosotros nosotros también como reportamos es una memoria integrada para todo el grupo entonces tenemos que pasar por validaciones de los equipos legales de todos los países para pedir la información por ejemplo o sea hay una pregunta sobre procesos sancionatorios ambientales administrativos que tienes hay que ir a consultar con todos los equipos legales y de medio ambiente en los países y ahí sí ya consolidar la data entonces esos elementos lo hacen más complejo nos ayudó mucho también a mover procesos que de pronto asociados al directorio las evaluaciones del directorio que vamos a implementar ahora de manera como más intensa y de acuerdo a lo que establece la norma porque eso fue otro de los retos habían preguntas que quizás tú has hecho una aproximación pero no lo tienes en la forma en que establece la norma y era por ejemplo la de los riesgos físicos asociados al cambio climático nosotros habíamos partido el proceso de evaluación de acuerdo a los parámetros de TCFD pero ese proceso no estaba concluido entonces teníamos una primera aproximación y pues ahí seguramente cuando se evalúe desde la calidad vamos a encontrar que todavía no está cerrado pero pues nos ayuda también a agilizar esos procesos a nivel compañía que estaban ahí andando pero a un ritmo más lento entonces ese fue como el escenario y lo que vimos en estos meses de trabajo perfecto muchas gracias Joana primero queremos darle las gracias con un aplauso a nuestros panelistas creemos que tenemos un panel de lujo unas presentaciones de primer nivel tenemos muy poquitos minutos y vamos a dar lugar a una pregunta presencial y si podemos técnicamente que quedamos al debe una pregunta desde Zoom a alguien conectado aquí me pedían el micrófono para hacer una pregunta y luego ahí tú me ayudas con una pregunta desde Zoom muchas gracias yo soy Priscila Cabrera de Fundación Generación Empresarial y primero naturalmente darle las gracias el evento muy bueno un tremendo aporte y mi pregunta es para ti Anika ¿cuál crees tú dentro de tu revisión que es la información que a los gobiernos corporativos les es más difícil hacer disclosures mostrarlo pero con alta calidad ¿cuál es el mayor desafío que observaste tú? Ahí nuevamente creo que es gestión de riesgos yo creo que de todas maneras ahí vimos también calidad tan distinta como que muchos sectores que solamente reportan sus riesgos financieros operacionales los que anteriormente también ya se pedían los riesgos ASG lamentablemente todavía no se divulgan como que se divulgan como en grupos pero no detallando cuál es el riesgo en específico también los riesgos físicos transicionales realmente diciendo cuál es el riesgo es siempre un poco también cuál es realmente el impacto que estos podían tener no como no lo típico esto podía tener un impacto en nuestro desempeño financiero sí cómo no cómo podía impactar esto y ahí también una no como que un requerimiento que yo creo que no contestó ninguna empresa o una es el requerimiento de los riesgos asociados a los impactos que la empresa tiene en el entorno no entonces sí la norma da un foco en la materialidad financiera pero ese requerimiento en específico también pregunta por el impacto entonces primero hay que mencionar el impacto para luego no relacionar un riesgo a este impacto y esto no lo vimos bueno en ninguna en ningún reporte no así que sí gestión de riesgos creo que es lo más estratégico también no para las empresas es difícil TCFD es es también no lo pide la norma ahora lo están integrando casi muchos no muchos tienen una sección de TCFD no en la en la parte de gestión de riesgos pero al final no en indicadores ASG pero lo están integrando lo están tratando hay mucho ya mucho avance como comparando estos reportes con los reportes que revisamos el año pasado de todas maneras no pero sí hay hay mucho espacio todavía para para mejorar gestión de riesgos sobre todo muchas gracias Anika y Priscila por la pregunta y aquí tengo tres preguntas voy a elegir el promedio hola el medio dice mi pregunta tiene que ver con plazos aproximados sobre cuándo tendremos la normativa relacionada para gestoras de fondos fondos de inversión muchas gracias nuevamente me imagino que esta podría ser para para Daniel si puede por favor gracias si bueno tú sabes que nosotros tenemos separadas las funciones no depende del área y me toca liderar a mil desarrollo normativo cuando tenemos una participación activa en esta lógica es un trabajo que se está desarrollando yo no me atrevería a plantear plazos pero si hay es un trabajo que se está desarrollando internamente y en función básicamente de lo que mencioné hace un hace un rato atrás es un tema que nos interesa digamos darle una salida relativamente pronto porque es la dinámica del mercado te está llevando a eso o sea básicamente todo lo que tiene que ver con y acá la lógica es un poquito distinta a la 461 la 461 es revelación de información memoria integrada la pregunta es hay una bajada más específica sobre estándares cuando uno le hace exigencias respecto a temas por ejemplo de reglamento de fondo o de estructura de publicidad las lógicas no son necesariamente las mismas esa es parte del trabajo que estamos desarrollando viendo experiencias comparadas como sea ustedes saben que en otros países hay estándares súper definidos súper marcados mire usted puede decir que es verde si tiene tales o cuáles características si tiene tales o cuáles porcentajes dentro de su cartera que tiene estas condiciones si es de impacto si es de digamos de otra categoría entonces ese es un poco el análisis que se está haciendo y recogemos un poco también una discusión que se hace a nivel internacional yo creo que nosotros estamos nos falta por cierto desde el punto de vista regulatorio supervisor pero estamos avanzando digamos estamos avanzando y creo que ese trabajo que en su oportunidad también va a ser discutido con los actores del mercado va a marcar un buen un buen inicio también o más bien asentar una lógica más holística de entender los temas de ESG en el mercado de capitales local perfecto muchas gracias Daniel simplemente volver a agradecerle a nuestros panelistas a quienes nos acompañaron quienes se conectaron vamos a hacer todo nuestro esfuerzo desde la universidad y con otros actores para poder ir difundiendo los resultados por sector por temática con ejemplos concretos queremos darle mucha visibilidad a aquellos que lo hacen bien con ejemplos claros de cómo se reportan ciertas prácticas así que esperamos tenerles ahí novedades de actividades durante el resto del año con doble clic por sector por tópico para que esto sea un trabajo y una forma de colaborar continuamente así que muchas gracias y un aplauso para ustedes que nos acompañaron gracias gracias